Y un partido de locos se jugó por los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa. Entre el Liverpool y el Arsenal, el Liverpool que yo descanso a todos sus titulares. Comenzamos con los 10 goles que se marcaron en el partido. Escodra Mustafi en contra adelantaba al Liverpool. Luego vendrá Lucas Torreira del Uruguayo igualando para el Arsenal. El brasileño Gabriel Martinelli marcaba el 2 a 1. Después vendrá un nuevo gol de Gabriel Martinelli a los 36, ganaba hacia el Arsenal. Luego de esta acción se cobra tiro penal y James Milner a los 33 descontaba para el líder de la Liga Premier inglesa. Error en la salida por parte de Liverpool y Aslan Mylon Niles a los 54 ampliaba 4-2 la ventaja para el Arsenal. Alex Oxlade-Chamberlain acercaba a Liverpool que igualaba a través de Divock Origi a los 62. Pero Joseph Willock a los 70 volvía a marcar para el Arsenal. Y a los 94 una vez más este hombre que marca los goles importantes para el Liverpool. Divock Origi igualaba el partido. Se fueron a penales y en tanda de penales ganó el equipo de Jurgen Klopp por 5-4. Y está en cuartos de final de la Copa de la Liga.